Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La Turcoglu te dejó sin aliento con sus poses en la revista Reta Mag. La famosa actriz La Turcoglu continúa trayendo la atención con su reciente actuación exitosa. Esta vez, fue la invitada del nuevo número de Reta Mag, revista de belleza y moda. Las fotos especiales de La Turcoglu, y la agradable entrevista para la revista Reta Mag son muy esperadas por sus fans. La Turcoglu, que aparecerá en el nuevo número de la revista, deslumbrará una vez más con su elegante e impresionante postura. La Turcoglu, que se hizo un nombre con su exitosa actuación en la serie Cranberry Servet, llama la atención con su belleza y su talento actoral. Con esta expresiva entrevista y sesión de fotos, Turcoglu tendrá la oportunidad de conocer más sobre su estilo, y preferencias en el mundo de la moda y la belleza. Con su amplia audiencia, la revista Reta Mag es conocida como una publicación pionera en los campos de la moda, la belleza, el arte y la cultura. El hecho de que Slá Turcoglu aparezca en esta prestigiosa revista se considera un indicador del éxito de su carrera. La colaboración de Slá Turcoglu con la revista Reta Mag ha creado una gran expectación tanto entre los lectores de la revista como entre los seguidores de la actriz. Con el lanzamiento del nuevo número de la revista, será posible acceder a las entrevistas y fotografías de Slá Turcoglu en los estantes de revistas. Los fanáticos de Slá Turcoglu esperan ansioso su aparición en la revista Reta Mag y su entrevista. Con la publicación de la revista, será posible inspirarse en el estilo de Slá Turcoglu en el mundo de la moda, y la belleza y conocerla más de cerca. La hermosa actriz que dio una entrevista en la revista dijo, creo la energía de las palabras. Es una joven muy elegante que de repente está en el centro de nuestras vidas con su belleza y juventud. El reflejo de su carácter ingenuo y tranquilo en su actuación, reflejando las emociones de muchas personas, es el mayor indicador de su talento. Con su bella dicción y clara actuación, es una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos. Slá Turcoglu, que llegó a grandes masas con la serie Fenómeno de su televisión KZLC Cacervet, ilumina nuestra portada de junio con su luz. Solían hablar mucho de ti en las redes sociales, pero especialmente en estos días nos acostamos Slá, nos levantamos Slá. ¿Qué pasó para que Slá Turcoglu se sentara tanto en medio de nuestras vidas últimamente? Hoy en día, las redes sociales tienen un lugar importante en nuestro sector, como en todos los sectores. Por supuesto, me gusta que se hable de mí en este campo, como a todos los demás. Personalmente, veo esto como la recompensa de estar en un negocio exitoso, creer de corazón y trabajar con placer mientras se esfuerza. Creo que podemos crear un buen vínculo con mis seres queridos. Por lo tanto, en un medio donde pueden demostrar su amor, siento su apoyo e interés por mí, lo que también hace que se hable de mí. Su conciencia también ha cruzado las fronteras del país. ¿Ha causado esto un cambio en tu vida diaria, especialmente? ¿Ha limitado tu vida? Nunca fue una producción que aceptara ser dirigida por factores externos u otros. Me gusta vivir una vida ordinaria y sencilla. El hecho de que mi trabajo sea conocido y apreciado me hace sentir muy insatisfecho profesionalmente. El sentido de responsabilidad que conlleva me empuja a vivir más conscientemente y a cambiar de manera positiva. Supongo que hay muchas personas que ven Nature, Isla junto con Cranberry y Cervet y te identifican con ellos. ¿Alguna vez recibes una reacción en las redes sociales o mientras caminas por la calle? Lo que más me emociona de mi profesión es interpretar a un personaje que, aunque visualmente soy igual, tiene características diferentes a las mías. Por supuesto, hay puntos en los que somos similares a la naturaleza. Las reacciones que obtengo afuera me hacen sonreír en general. Me gusta que nuestra audiencia abrace la naturaleza conmigo y descubra nuestras similitudes. ¿Puedes arriesgarlo todo por tu amor como el personaje de Nature que interpretas? ¿Tus límites desaparecen cuando te enamoras? ¿Es que el amor lo perdona todo? Para mí, el amor significa lo ilimitado. Atemporal, no planificado, debe vivirse en el momento y en el fluir. El amor no es un sentimiento que uno siempre puede encontrar en la vida. Por lo tanto, si no hay falta de respeto a mi espacio personal, cuando estoy enamorado, puedo arriesgar cualquier cosa y superar mis límites. El amor es transparencia. Si el agua se enturbia, se pierde la magia del amor. Parece que nos hemos centrado un poco en el amor. Pero, ¿cuál es tu movimiento menos favorito en las relaciones bilaterales? ¿Qué te irrita? El amor trae consigo comprensión hacia muchas cosas. Por eso no me gusta que se creen situaciones donde no hay comprensión, donde me juzgan y no puedo ser yo mismo. Es incómodo sentir que no estás siendo sincero. ¿Qué es lo que más te molesta, lo que realmente te molesta? No soporto la injusticia y la deshonestidad. ¿Eres una mujer que arranca lo que tiene en la mano? Por ejemplo, ¿vuelves la mirada cuando te tratan injustamente? ¿O crees que vomité sangre y bebí sorbete de arándanos? Soy una mujer que rompe lo que sostiene. Ante la injusticia, no solo contra mí, sino también a mi alrededor, alzo la voz. Sea cual sea el resultado, siempre defiendo lo que sé que es correcto, pero trato de hacer esto sin infringir los derechos de la otra persona. Entonces, ¿qué tipo de mujer es Sila? Es tranquilo, sin tacto, franco, divertido, etc. Para mí, una de las cosas indispensables en una persona es la postura. También creo que tengo una postura que no cambia según los eventos, las personas y el trabajo. Me gusta ser sincero. Por eso soy directo. Hay una producción que habla abiertamente de todo. Puedes decir fácilmente si te amo o no. Soy más tranquila y lógica, más divertida y despreocupada. Soy una persona que encuentra su propio equilibrio día a día, constantemente descubre y trata de desarrollar su propio propósito de vida, la vida y él mismo. ¿A qué dices que no puedes renunciar en la vida? Puede que sea una respuesta egoísta, pero no puedo renunciar a mí mismo ni a mi personalidad. ¿Cuál es el cumplido que más ha recibido y que más le ha sorprendido? Mi cumplido favorito cuando lo escucho es que me digan que mis ojos están sonriendo. Por supuesto, me honran los cumplidos sobre la belleza. Recientemente, me han dicho que soy graciosa debido a mis expresiones faciales. Mis amigos más cercanos también me llaman mujer gruñona y dulce. ¿Cuáles serían las mejores palabras para describirte? Espíritus sin prejuicios, olvidadizo, enérgico y libre. A menudo me encuentro con estas definiciones. ¿Tienes alguna superstición? ¿Ese del que nunca te separas o que repites todos los días? Dicen, las palabras crecen. Creo en el poder de las palabras. Intento prestar atención a las palabras que hablo, y no permitir conversaciones negativas a mi alrededor. Tengo piedras al lado de mi cama, y un broche que creo que trae suerte. Escribo mis sueños y los guardo en el mismo lugar. Escribo lo que quiero que suceda y, a veces, lo pongo en la pantalla de mi teléfono. Y sucede a menudo. Tengo un tótem muy extraño, creo que cuando veo un estacionamiento en la calle, mi día transcurrirá sin problemas y bien. No hay una explicación lógica para esto. Usted dijo en una de sus entrevistas que le gusta mucho ir a la farmacia. ¿Cuál es la razón para esto? Me gusta visitar no solo farmacias, sino también grandes cadenas de supermercados. Basta con tener productos para el hogar, la cocina y el cuidado personal. Cuando encuentro productos diferentes, me gusta comprarlos y probarlos. ¿Compras en línea? ¿Qué obtienes? Con la pandemia me acostumbré a comprar por internet. Ahora me gusta viajar, ver y tocar como antes. Solo pido comida en línea en este momento. ¿Usas algo que está de moda? ¿Están muy de moda este año o creas tu propia moda? Debido a nuestra profesión, hay puntos en los que nos mantenemos al día. No estoy muy a la moda, pero trato de no quedarme fuera de ella tampoco. ¿Cuáles son las partes clave de tu estilo? ¿Hay alguna pieza que no puedas dejar de usar incluso después de años? En mi vida diaria, no soy alguien que le dé tanta importancia a las cosas materiales. Prefiero las cosas más sencillas, sencillas y cómodas. Los esenciales de mi guardarropa, sudaderas con capucha y vaqueros. Tu pelo, tu piel son muy bonitos, muy claros. ¿Tienes alguna rutina especial que sigas? Debido a mi trabajo, mi cabello y mi piel están expuestos a muchos productos y tratamientos todos los días. Tengo cuidado de no conducir nada en mis días libres. Siempre trato de mantener mi piel limpia. Mis cubitos de hielo son indispensables. Salud del cabello y la piel, creo que es directamente proporcional a lo que comemos y bebemos. Me preocupo por beber mucho líquido, comer sano y llevar una vida normal. ¿Hay algo sobre ti que nadie sepa y que nos sorprendería decir? Tengo un lado más espiritual. La creencia en mí es muy alta, y la gente generalmente no nota este lado mío porque lo ven más superficialmente. Hay gente que se sorprende entre la gente que acabo de conocer, y con la que he tenido la oportunidad de hablar. Por lo que hemos escuchado, te has convertido en la cara de una marca. ¿Puede hablarnos de esta colaboración que se anunciará próximamente? Soy una persona que da importancia a la naturalidad, la postura pura y limpia. Me da mucho gusto emprender con una marca que me refleja e incluso se integra tanto conmigo. Es agradable trabajar con un equipo en el que no tengo que actuar y puedo reflexionar sobre mí mismo. Ser los primeros en convivir con la marca nos emociona y lo esperamos tanto como a ti. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.